Cada domingo, Gloria acude a la misa de su iglesia, buscando enriquecer su espiritualidad. Sin embargo, quisiera poder conocer un poco más de las actividades que se llevan a cabo en el mundo a través de su religión, historias, noticias, estudios u obras benéficas. En este caso, como en muchos otros, Gloria puede encontrar una solución muy útil con Internet, una fuente que le dará la posibilidad de contactarse con su religión y mantenerse al tanto de todo lo que suceda con ella, aunque sea en el otro lado del mundo. Como católica, Gloria puede visitar la página del Vaticano, donde podrá conocer las últimas noticias de su religión, así como seguir las eucaristías más importantes o las actividades del Papa. También puede estar atenta de las obras realizadas en todo el mundo, con páginas como Obras Misionales, ver cómo vincularse de manera más activa a su iglesia con el Pontificio Consejo para Laicos o fortalecer la fe de su casa con el Pontificio Consejo para la Familia. Por supuesto, Internet ofrece opciones para los creyentes de diversas religiones como el cristianismo, el budismo, el judaísmo o el islam, por nombrar solo algunas. De esta manera, Internet se presta para que cada uno de nosotros pueda, así como Gloria, acercarnos más a lo que consideramos importante en nuestras vidas, en este caso, a la iglesia y a nuestras creencias.